Se sabe que todo en este mundo emite una frecuencia. Esas frecuencias están a su vez estrechamente relacionadas con nuestro bienestar. Las frecuencias generadas en la naturaleza pueden mejorar nuestra salud mental y física, mientras otras pueden afectarnos negativamente. La intensidad de la radiación emitida por las frecuencias electromagnéticas se vuelve dañina por la alta exposición a ellas en la comodidad de la vida cotidiana. Estas comodidades son Wi-Fi, teléfonos celulares, televisores, acondicionadores de aire y computadores. La mayoría de nosotros no somos conscientes del largo tiempo de exposición a esta radiación dañina, la cual está afectando a nuestros niños más que a nadie. La razón de esto es que sus cráneos están aún en formación. Por lo tanto, la intensidad de la radiación penetra el cráneo y entra en su tejido cerebral, causando mutaciones que pueden ser expresadas desde un simple dolor de cabeza hasta el autismo. Hoy en día parece imposible para nosotros alejarnos de este asesino silencioso. Años de investigación realizada por JM Ocean Avenue sugiere que AlphaSpin provee una posible solución a las cuestiones de salud provenientes de la exposición a las frecuencias electromagnéticas. AlphaSpin, hecho en Alemania, ha superado una serie de pruebas que aseguran un producto de alta calidad y demuestra la filosofía de nuestros productos. Restauración de la energía natural a través de la ciencia y tecnología. Este es el AlphaSpin, un dispositivo diseñado para contrarrestar los efectos del Wi-Fi, teléfonos móviles y computadores. Al hablar de efectos, nos referimos a la radiación emitida por estos dispositivos que hacen nuestra vida cotidiana más fácil, pero que perjudican a nuestro cuerpo. El AlphaSpin fue diseñado pensando en la naturaleza, de modo que pueda protegernos contra los efectos dañinos de la radiación electromagnética, emanada de las comodidades de aparatos modernos como Wi-Fi, computadores, acondicionadores de aire, televisores, etc. AlphaSpin puede crear un campo de energía cuántico para tu ambiente de vida y ayudarte a ti y tu familia a protegerte de todas las malas frecuencias y vivir una vida saludable. Como reciente logro de la investigación científica de JM Ocean Avenue, AlphaSpin ha obtenido muchas certificaciones. Autoridades alemanas han certificado a AlphaSpin por ser libre de radiaciones y de calidad alimentaria aceptable. Prognos, autoridad de inspección de energía en Alemania, certifica que AlphaSpin puede crear un campo de energía positivo para balancear y armonizar la energía del cuerpo. En un ambiente que se torna más difícil cada día, AlphaSpin puede proveer una vida más segura y saludable. AlphaSpin puede protegerte a ti y a tu familia de los efectos dañinos de la radiación y las frecuencias electromagnéticas. Adicionalmente, AlphaSpin ayuda a armonizar la frecuencia negativa y trae frecuencia positiva natural a ti y tu familia, haciéndote saludable todo el tiempo. Necesitamos decidirnos entre dos cosas. ¿Estamos haciendo algo al respecto o simplemente nos olvidamos de ello? La respuesta es simple. Por favor, considéralo. Este dispositivo puede protegerte a ti y a tus niños. JM Ocean Avenue siempre ha estado dedicada a brindar a la gente una vida mejor y más saludable. A través de la ciencia avanzada y la tecnología, AlphaSpin es la más reciente prueba de esa dedicación.